Primero, muchísimas gracias a todos los que vinieron a jugar, a todos los que vinieron a ver. Sobre todo a Don Chary Gasser, que se encargó de todo esto, de un trofeo de organizar, de juntar a los jugadores. Muchísimas gracias. Esto más que nada es para honrar una amistad muy grande que había entre el padre de acá, de Claudia, Juan, y mi papá, Enesto, Chilotei, no grandes pelotari, pero muy amigo, muy amigo, muy grande amigo. Así que nada más que en esta pavadita, dos palabras, agradecerle, agradecerle a Juan porque estuvo de viajar, de venir, de estar, y bueno, que siga el torneo o su curso, que gane el más mejor. Un recuerdo acá. La familia, pues, para habernos dejado ocupar el nombre de Juan y de todos los padres de él. Y los datos, yo, todos nosotros nos hicimos a ver y a Nene, y a ayudar a mí, por ejemplo, particularmente Nene me llegó a un campeonato, cosa que son los recuerdos más lindos que uno tiene, porque... A ti viene, te vas a decir, vamos a echar un campeonato. No había otro, ¿no? Muchas veces me dicen por qué se hace una copa, o de un hombre, o de otro. Lo importante es recordar toda esa gente que ayudó a nosotros a sembrarnos el amor por la pareja. Y eso es lo que, de mi parte, me gusta reconocer en cada reunión, cada campeonato, cada cosa que se hace a nombre de alguien es por alguien. No es porque a mí se me ocurre ni nada. Es porque reconocer, reconocer, la ayuda, y la parte que Juan nos ha hecho conocer en todo el país, y que acá hagan ese lado. Así que las gracias es para eso. ¡Aplausos! Acá, Juan. Acá una foto. Gracias.